¡Hola Winis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, en el video del día de ahora con un poquito de lo que pasó en el live de bebé Mew junto con su hermana. Así que bueno Winis, comenzamos con este video. Este live fue un live que Mew hizo junto con su hermana Jom y la verdad es que estuvo muy divertido, estuvo muy ameno, pero hay una cosita que es la que ustedes me están preguntando que era lo que había pasado y es la colaboración entre Mew y Golf para creo, creo Winis, que no estoy asegurando nada, pero creo que es para cantar la canción de My Sunflower, ustedes se acuerdan, la canción Mew Golf. Muchas veces Winis, es mejor detenernos a tiempo cuando vemos que las cosas se encuentran. Cosas no pueden funcionar, no debemos forzarlas porque el resultado se va a notar. En este caso creo que Mew y Golf tomaron una decisión sabia. Si ambos no se sentían cómodos con la canción, con el concepto y aparte de eso sumándole que no tenían el tiempo suficiente para poder practicar, destacar y ensayar en una canción que todavía ellos no les convencía o no se sentían del todo cómodo, Es mejor el hecho de que hayan parado el proyecto Winis porque al final se nota y se siente y aquí Winis lo importante es la comodidad de Mew y Golf. Nosotros como sus fans queremos verlos hacer muchas cosas, yo los quería ver cantar esta canción juntos, sin embargo los respeto antes y entiendo el hecho de que ellos son personas y seres humanos que si no se sienten cómodos con algo, Pues yo como su fan no me voy a enojar ni los voy a obligar a hacerlo. Obviamente me puse triste cuando lo vi, eso es un sentimiento normal. Pero de eso a sentirnos enojados, frustrados, pues no Winis, no nos tenemos que sentir ni enojados ni frustrados porque ellos nos han regalado muchas veces muchos covers juntos, Muchas veces los hemos visto cantar juntos, no es necesario una canción para apreciar las voces de ellos dos juntos al cantar porque ya los hemos visto en muchos eventos. Y aparte Winis y el concepto a ellos dos, imagínense era un concepto que a Mew le gustaba pero a Golf no. Mew acaba de decir que no quería forzar a Golf, que quería que se sintiera cómodo y también quería sentirse cómodo él mismo. No hay nada peor Winis en la vida que hacer algo que no te sientes 100% cómodo, que no te sientes 100% feliz. Hay que respetar las decisiones de nuestros artistas para que ellos puedan seguir siendo felices y puedan seguir siendo artistas. Nosotros como sus fans solamente debemos aceptar las decisiones positivas. De hecho me gustó todo lo que dijo Mew, Mew es una persona bastante, ¿saben qué? Bastante respetuosa, bastante sabia al hablar. Y cuando él dice que no quería forzar las cosas, que no quería forzar a Golf y que no se quería forzar a él mismo, es bastante entendible ese punto Winis. Así que no se sientan tristes, no se sientan mal, los vamos a seguir viendo juntos en otros eventos, en otros proyectos. Ahorita es lógico, cada uno se quiere centrar en su propio proyecto y eso está súper bien. Ahora Winis, hay una cosa y esta es una opinión personal. Y es que a lo mejor a ellos nunca les gustó el hecho de cantar una canción con algo tan íntimo para ellos. Porque sabemos que lo de Sunflower era algo bastante íntimo de Mew Golf, o sea, no algo muy sagrado. Algo como entre ellos dos. Y a lo mejor nunca les gustó el hecho de lucrar con algo que para ellos era algo muy especial, muy íntimo, algo muy de Mew y Golf. Obviamente Winis tal vez no lo podían decir, así como, oye, no queremos hacer esto, pero lo intentaron. O sea, por lo menos como que lo intentaron, pero este es un pensamiento personal. Porque, o sea, lo de Sunflower, Winis, cuando pasó todo esto fue algo demasiado hermoso. Y fue el momento en el que ellos se comenzaron a llamar así. Y era que ponían sus emojis. Ustedes se acuerdan de aquello tan hermoso y romántico. Y puede ser que a ellos les incomodó el hecho de que las personas querían forzar eso. Querían seguir forzando esa situación. Y a lo mejor ellos no lo querían porque lo miraban algo como cuando tú haces algo bonito con tu novio. Pero cuando ya las personas te obligan a hacerlo, a lo mejor ya no te gusta igual. Pero eso, Winis, es una suposición mía. Lo que aquí es una realidad es que a Mew nos acaba de decir que ya ambos ya no van a iniciar con este proyecto. Sin embargo, Winis, tengo fe de que se vienen más proyectos, más live, más cosas juntos. Por el momento, ahorita es probable que no tanto por el hecho de que Mew se quiera centrar en su carrera y bebe golf en sus proyectos. Y eso está bien, hay que apoyarlos, Winis. Recordemos que el apoyo hacia los artistas es importante porque eso se basa en su salud mental. Por favor, no vayan a tirar hate. Bueno, es que yo sé que mis Winis de aquí no, pero igual si ustedes ven personas que le están tirando hate, reporten, reporten, reporten. Porque la salud mental de nuestros artistas, sobre todo de Mew Golf, que sí lee los comentarios en Twitter, es muy importante. Ahorita solamente va el amor, el apoyo y la gratitud que tenemos hacia Mew Golf. Porque a veces nos olvidamos que son ellos los que nos han dado momentos tan hermosos para llorar. Pero bueno, Winis, eso es todo por este video. No olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de Lechitori. Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video.